Mi alma bonita, tu herida no será sanada con tiempo, ni con trabajo arduo, ni con una nueva aventura, ni con fiestas, ni dinero. Tu herida comenzará a sanar cuando la mires, cuando te escuches e integres el mensaje que te trajo ese maestro llamado dolor. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, el secreto para tenerlo todo en la vida es creer que ya lo tienes. Recuerda, existe la magia de crear y manifestar, solo quítate la venda de los ojos y cree en ti mismo, la vida que deseas está a tu alcance. Ahora mismo tus guías espirituales te traen el consejo del día, dice así. Querido mío, no cambies tu forma de ser por nadie. Quien realmente te ama no te cambia, te complementa. No esperes ver un cambio si tú no haces ninguno. Las energías angelicales se hacen manifiesta aquí y ahora y te dicen. Hijo mío, debes entender el nivel del ser, pues es el principio divino e inteligente que subyace en tu interior. Solo a través de la revolución de la conciencia podrás pasar a un nivel del ser superior. La clave está en observar tu entorno, las situaciones, tus amistades, los problemas y más, entonces podrás descubrir que yoes existen en ti. Recuerda que lo exterior es el reflejo de lo interior, pues tu nivel del ser se determina por tu nivel de conciencia, por los defectos que más te caracterizan, por tus costumbres, por las afinidades que tienes, por los lugares que frecuentas, por tu forma de reaccionar y por los eventos que vives. Tu ángel de la guarda te trae estas poderosas afirmaciones en forma de ritual. Repítelas tres veces en las noches antes de quedarte dormido, dice así. Estoy listo para descansar y soltar todo lo que no me aporta. Merezco un descanso pleno y restaurador de energía. Mañana que me levante comenzaré el día con la mejor vibración de energía. Mañana empezaré con el pie derecho, cumpliré todas mis metas del día. Suelto y mi energía se intensifica. Agradezco cada parte de mi cuerpo, mi ser, mi situación actual. Todo lo que me hace ser yo. Hijo mío, tu yo superior conoce el camino, permítele ser tu guía. Cuidado con tus palabras y más en estos momentos, pues las palabras matan. Entiende que las palabras equivocadas destruyen sueños, destruyen relaciones, destruyen autoestima, por lo que te animo a que seas muy cauto y compasivo a la hora de hablar. Recuerda, que si no eres capaz de amar, empatizar, engrandecer o admirar, mejor guárdate las palabras, pues no eres dueño de una verdad absoluta. Arcángel Miguel se hace presente y te trae el decreto del día. Dice así. Agradezco por mis bendiciones diarias, por mis sueños, planes y proyectos. Gracias, gracias, gracias. Agradezco por mis bendiciones diarias, por mis sueños, planes y proyectos. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, la espada azul del arcángel Miguel la puede invocar el mago que hay en ti, para cortar toda atadura e influencia negativa, puedes decir. Yo soy la espada azul del arcángel Miguel que corta y libera por tres, toda condición inarmónica y no alineada con mi energía. Cuando lo dices desde la fe y con la convicción absoluta de que ya es, entonces comenzarás a ver la magia a tu alrededor y en tu interior. Tus maestros ascendidos se hacen presentes urgentemente con un ritual necesario para ti, porque lo necesitas. Dice así. Hijo mío, toma un algodón, rocíalo con perfume, pásalo por la sien, la nuca y tu ombligo. Quema el algodón y con esto eliminas la envidia, malas vibras, mal de ojos o cualquier energía negativa en tu contra. Arcángel Miguel te trae el código sagrado del día, el 888. Este poderoso código es para cuando se hace muy difícil perdonar y ser perdonado. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos, activalo con la fe, con todo el poder de tu intención, la emoción correcta y con la ayuda de todos los seres de luz existentes en todos los universos. Y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, elige siempre que puedas vivir por elección, no por azar, pues que tu motivación sea el móvil ideal y no la manipulación. comprende que aquella circunstancia llegó a tu vida para hacerte ver, como tú a través de ellos te dañabas y eso aplica a todos y a cualquier circunstancia que te toca. No luches contra nada. No culpes a nada, intégralo a tu vida, toma conciencia y cambia tu historia. Llegará el día en que te darás cuenta que todo el universo vive dentro de ti y entonces serás un mago. Como mago no vives en el mundo, el mundo vive dentro de ti. Recuerda, ni lo que está detrás de ti, ni lo que está adelante de ti, es tan poderoso y milagroso como lo que está dentro de ti. Te amamos mucho. Mi alma bonita, mil gracias por llegar hasta aquí y que la vida te devuelva 70 veces 7 todos tus buenos deseos para con todos. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, así ayudamos a más personas a encontrar el mundo espiritual. Recuerda que allá afuera hay mucha gente llevando cargas pesadas y lidiando con situaciones que no pueden controlar, por lo que te animo que siempre lleves contigo dosis gigantes de amor, empatía y compasión, pues en tu camino alguien podría necesitarlo. Sé la diferencia que necesita la humanidad, la vida, en estos tiempos. Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan, protejan y acompañen siempre. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.